...otra vez Cerrar mis ojos y estás aquí Escuchar tu risa y abrazarte Hagamos memoria, quedémonos aquí Es tan sincero acariciar tu piel Dormirte en mis brazos sintiéndote No imaginé volver a tenerte así Cierra tus ojos y descansa en mí ¿Cómo no voy a extrañar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Y si sigo de pie es solo por ti? Si vivo mi vida es solo por ti Aquí están mis brazos otra vez Me tienes contigo una vez más No imaginé volver a mirarte así Cierra tus ojos y confía en mí ¿Cómo no voy a extrañar? Si estoy ciego y me encuentro perdido sin ti ¿Cómo te voy a odiar? En las noches me paso pensando en ti Si sigo de pie es solo por ti Si vivo mi vida es solo por ti Si vivo mi vida es solo por ti Por ti ¡Gracias!